La cantidad de apartamentos, la cantidad de cuartos, se me ocurre, podría ser entre tres de repente, de repente en este tema usted me podría ayudar porque de repente conoce un poco más, digamos, no sé si llamar idiosincrasia dominicana, donde creo que las familias son numerosas o son pequeñas, o está orientado de repente a parejas jóvenes. Parte de las cosas que le van a dar valor a estos apartamentos es tener elementos, accesorios, condiciones que no las tenga el mercado. Cuando yo puedo monopolizar ciertas comodidades dentro de un lote, la gente normalmente está obligada a venir aquí. Por ejemplo, lo decía ahorita, comenzamos todos viviendo en una casita de madera, humildemente trabajando mucho, nos vamos progresando, que debemos salir de esta madera a un apartamento. Pero cuando vamos a ese paso, vemos que tenemos los apartamentos 1, 2, 3, 4 y 5. Los 5 tienen 2 o 3 habitaciones y los 5 tienen puertas, ventanas, cocinas y baños. Pero hay uno que quizá, como dice Diana, tiene una pequeña piscinita. Yo estoy dispuesto a pagarle más a Pablo para rentarle aquí porque la piscina me eleva la calidad de vida. Yo he trabajado muchos años a cambio de dinero. Cuando voy a hacer un gasto, necesito que ese dinero me devuelva el tiempo de vida que yo perdí. Antes solamente se veía resolver el problema del techo. Un techo, no nos mojamos, vivimos. Ahora es el techo y la comunión con la familia, que otra cosa. Cuando había un arquitecto que decía que hay muchos apartamentos que se hacen inhumanos porque son tan pequeños, son tan apretados, tienen tan falta la parte humana, que uno no vive, uno sobrevive. Entiendo un techo y ya, ahora en la medida que los apartamentos, sin ser caros, le colocamos esos habitamentos en la proporción adecuada, que no se sabe el presupuesto, la gente comienza a pagar más por lo mismo. Cuando tengo 500 metros cuadrados y puedo hacer 12 unidades, por ejemplo, ya lo vamos a calcular en su momento. Si yo divido 12 unidades entre el costo de la piscina, que va a ser muy poco, no es que la piscina es de un apartamento, es del conjunto. Es del condominio, pero no tengo. Ellos sienten que de todo, lo que pasa es que se divide en el tiempo. No voy a estar todos los días en la piscina, voy a estar una vez menos. Y en ese momento la gente paga. Ese concepto de tener piscina, conceptualmente lo vemos como un espacio residual. Es algo que nadie compró, pero de todo. Es algo que nadie puede modificar, pero de todo. Entonces, dentro de un edificio, en la medida que coloco más apartamentos, estos espacios residuales me salen casi que gratis. Y por ser el único de la zona que tiene esa condición, tracciona el negocio. Si yo levo un dron ahora y comenzamos la vuelta, en el dron, allá arriba, ¿qué vamos a ver? El mercado. No creo que yo vea ninguna piscina por aquí. ¿Qué me está diciendo eso, Pablo? Si yo entiendo que la debilidad del mercado es que hoy no hay piscina, me está diciendo claro lo que tengo que hacer. Ahí es lo que hago, match con Diana. Ahora, si cojo el dron y lo subo, y ve esto, lleno de piscina, Diana, no por ahí. Hay que buscar otro elemento que yo sea el único, el diferencial único para yo poder dominar el mercado. Siempre va a ser un monopolio. Hoy tenemos mucho espacio aquí. Y lo que va a pasar cuando saca el edificio, la gente va a decir, pero a Diana y a Pablo le están diciendo como que demasiado bien. Vamos a hacer lo mismo. Ya va a pasar. Entonces, yo necesito, con mucho tiempo, tener el edificio preparado para saber cuál va a ser el próximo upselling que voy a meter. No comienzo con todos los accesorios de una vez. Comienzo con etapa porque voy a rentar. La renta va a ser hoy, mañana, 10 años y 300 años se va a estar rentando. Entonces, el error que cometíamos antes en los edificios, es que hacíamos muy difícil, que era muy rígido. Tenía una conformación que se pensó hoy, pero mañana, dentro de un año, dos años, el mercado cambia y no tenemos forma de sumarle o quitarle elementos en función, no a mi gusto, sino al mercado. Y por eso nos quedamos atrás. Ustedes salen hoy aquí a Santiago y ven muchas casas grandotas, de antes, de hace 70 años, que no se alquilan. O se alquila muy barata, porque antes la familia era muy grande, pero hoy son muy pequeñas. No tuvieron la casa la capacidad de dividirse en tarea y volver a rentarse. Quedaron estáticas. Eso se llama en la que dura el mimetismo, que yo hablo mucho en los videos. Eso por un lado. Ahora, otra cosa que veo en función a la pregunta de Pablo. Calderón, ¿cuántos niveles se pueden hacer? La cantidad de altura, en un primer inicio, nos la va a definir el ayuntamiento, el Estado. Me dice Calderón, aquí en este lote, dale piso, como le dice a Pablo. Eso lo vamos a ver ahora más para adelante. Dere piso. El otro elemento que me voy a decir, la cantidad de piso que puedo leer es la tierra. Y cuando yo voy a comer es un edificio, yo mando a hacer una excavación de siete pies, que es un estudio geotécnico. Y en esa perforación de siete pies, imagínense que es la tierra. Tierra blando, tierra blando. Exactamente. En la primera capa de tierra, vamos a tener el área verde que ustedes ven ahí. En la segunda capa de tierra, vamos a tener arcilla. Y en la última, yo espero tener piedra. Espero tener. Hay casos que no hay piedra. Entonces, si no encuentro la piedra de siete pies, no conviene más ser platea. Y la platea también va a tener otra conformación. O piloto, o excéntrica, así dependiendo. Entonces, según esa profundidad, nos damos cuenta el nivel de infiltración. Tan rápido baja el agua cuando llueve. ¿Ok? El nivel radiático, que es tanta agua, tenemos bajo. Y también lo muy importante, el nivel de compactación, que tanto me aguanta el suelo. Cuando es así, ya yo puedo saber, mezclo lo que me dice ayuntamiento con lo que me dice el terreno. Y ahí voy para arriba. El edificio, Pablo, tiene un peso. No solamente la estructura, sino nosotros adentro del apartamento. Sino también los muebles que movemos. Y los vehículos. Si fuera un edificio de parqueo, el peso se triplicaba. Quizás tiene 3 piso el edificio de parqueo, pero pesa 4 veces más. Entonces, dependiendo de esas cosas, la tomamos en consideración. De manera que si viene un huracán, si viene un terremoto, si viene una puerta de lluvia, soporte. ¿Por qué tiene que soportar? Porque antes no había mucha calidad con la estructura. El edificio tenía problemas. Venía un temblorcito como en Haití. Se caía. Balcones cedían. Griten los muros. Y la gente se quejaba, no con los albañiles, con Pablo, con Diana, que son los dueños. Entonces, si estoy buscando la rentabilidad, si quiero lograr tener dinero por 300 años, lo primero que tengo que ver aquí en el edificio es la seguridad. Porque cuando el edificio aparenta no seguro, o pasa algo, Pablo, colapsa y pierde el edificio, pierde la gente y la demanda. Y un desastre. Porque lo estoy sentando. Entonces, nosotros, o ustedes, no son ingenieros de arquitectura. Si viene el conductor, Calderón le dice, aquí lo que hay que hacer la estructura es así. Es así. Y tampoco puede ser así. Sino que lo que calcula el arquitecto, lo que calcula la estructura, se lleva al ayuntamiento, Pablo. Se lleva a obras públicas. Y el Estado. Es el que determina. Es el que determina si Calderón lo hizo bien. O Pablo, mire, eso que hizo Calderón no sirve. Ya y ustedes duermen tranquilos. Pero tiene que haber una segunda opinión imparcial que me diga que el estudio técnico está correcto, que lo que hizo Calderón está correcto y así ustedes tienen paz. De manera que cuando renten, nunca ese teléfono suele. Nunca, porque tienen la garantía que el autor se calculó. Usted, la rentabilidad puede venir de muchos factores. Y uno es conocer los secretos que hoy están desatendidos y publicarlos. Porque no hago nada contra el edificio y, como me entero, de comiso, de los medios, de los bukings, para que ese mercado que está afuera, no solamente en Estados Unidos, Canadá, Europa, en todos lados. Entonces vienen aquí. Ahora sí, me voy a dar cuenta que con un fin de semana de ello aquí, le saco más que el mes del estado entero al criollo. Porque el criollo ya no va a venir y va a decir, yo no pago más por ese apartamento de 10 mil pesos, 12 mil, 13 mil pesos. No van a pagar. Porque tiene más opciones. Porque quizá la zona todavía está en proceso. No tenemos todavía las calles. Porque estamos en una zona que todavía no está poblada. Están viendo una condición que para vivir a largo plazo. Pero el que viene a eso, está pendiente a eso. Lo que está cerca de su gente, de su ambiente. En este caso, en Lima, hay un concepto que se llama el parásito. Ustedes ven cuando hay una vaca que se le pone el pajarito aquí arriba y le quita la pulga. O al tiburón, las rémolas. El animal se aprovecha de la condición para sacar de la pulga. Y es un concepto parásito porque luego se alimentan. Ese edificio se alimentaba en Lima de la universidad. Cerca de la universidad se justificaba con los papás, los papás se lo pagan y ellos hacen su de sol en arriba. Ya. Aquí pasa igual. Aquí no hay una universidad que es Santiago que no hay. Vienen a Santiago a parrandear. Se quedan aquí. No tienen que moverse. No es experimentar nuevas cosas. Es tomar lo que ya funciona, entender ese mercado y saber que ese mercado que existe en todos los países hoy aquí está súper desatendido. Y el monopolio es muy claro. Entonces, no le tengo que hablar a Diana al 90% que vive en el Santiago. No. Le hablo a ese 9% que tiene mejor capacidad de pago, que está solo, que lo puedo no publicar, que ya yo vi que funciona en Brooklyn, que funciona en Lima y que aquí va a funcionar.